La Coordinación de Bibliotecas Públicas del municipio de Cozoleacaque promueven el fomento a la lectura entre la comunidad estudiantil, en esta ocasión con el alumnado del telebachillerato El Naranjito, Leonor Cos García, titular de la Biblioteca Municipal, reconoció la labor del personal que coadyuvan a fomentar la lectura en cada una de las comunidades y apoyar al sector educativo, agregando que es parte del plan del trabajo de las bibliotecas promover la lectura de los niños, jóvenes y adultos, así como la coordinación con las instituciones para evitar el rezago educativo en el municipio. Destacó que continúan realizando actividades de manualidades por parte del personal de las bibliotecas con los estudiantes, como carteras, portacacerolas, mariposas de botellas, flores de papel y tapetes, en los que se utiliza material de reciclaje para motivar a los niños y a los asistentes en general.